La vida ajetreada de la ciudad muchas veces nos limita a ir al gimnasio o a realizar actividades físicas de nuestra preferencia. Si realmente quiere hacer ejercicio y no tiene tiempo, le presento algunas opciones. Número uno, el correr, que es uno de los más comunes y sencillos. Número dos, el saltar la cuerda. Además de ser una excelente opción para bajar de peso, también resulta muy divertido. Puede hacer una rutina de ejercicio de cuerda, primero brincar con un pie y después con el otro. Intercalar las piernas es importante para que trabajen los músculos de ambas. Después puede hacerlo con los pies juntos y aumentar la velocidad para quemar más calorías. Número tres, las sentadillas con brinco. Este es un ejercicio aeróbico que además de ayudarle a bajar esos kilitos de más, también tonifica los músculos. El esfuerzo que se hace en las piernas y en los glúteos a la hora de sostener el cuerpo después del salto es lo que fortalece estos músculos. Se recomienda hacer una serie de 5 repeticiones de 10 saltos con 40 segundos de descanso entre cada serie. En último lugar tenemos el zumba. Sin duda alguna disfrutarás este ejercicio. Además de quemar calorías, bailar genera una sensación de bienestar al liberar endorfinas, que son las hormonas que generan la felicidad. Si practicas zumba durante 40 minutos seguidos, puede llegar a quemar hasta 400 calorías, además de tonificar los músculos.